Nunca me olvidarás Nunca me olvidarás Nunca me olvidarás Nunca me olvidaré Bien ¡Es Juliana! ¡Es Juliana! ¡Es Juliana! ¿Es Juliana que se ha ido de juerga? Sí ¿Estás en la piscina? Sí, era muy agradable hasta que has llamado Alguien telefoneó a sus padres hace un rato La chica suplicaba por su vida No han pedido rescate Me vale El jefe te ha asignado el caso, agente Salgo ahora mismo hacia su casa de Santa Mónica con nuestro equipo Voy para allá Hola Aquí tienes Qué detalle Esto va a ser muy duro Y que lo digas ¿Han hablado con los padres? Esperamos al agente al mando Genial ¿Qué es todo esto? Buenos días, agente especial Anna Gray del FBI Agente Gray Hola, inspector Agente Eslin Mayer, la madre de Juliana ¿Recuerda que le dije que pediría ayuda al FBI? Sí Este es nuestro equipo Los agentes especiales Donato, Vernon y Sullivan Señora, haremos que su hija vuelva a casa lo antes posible ¿Podemos entrar? Sean bienvenidos Donato, ¿es usted el agente al mando? No, es el agente Gray Disculpe No se preocupe Kylie y Barbara, montad el equipo Sí, tranquilo, tendrá el pedido antes del miércoles Vince, ¿quieres colgar? Señor, soy el agente especial Anna Gray, necesito que cuelgue el teléfono, por favor Es importante Necesitamos tener la línea desocupada Luego te llamo Lo siento, es que estaba hablando con uno de mis clientes Fabricamos vaqueros, tenemos una empresa juntos Fue buena idea al principio Enséñenos la documentación ¿Es que somos nosotros los criminales? Nadie está insinuando eso, señor ¿Hay alguien en su negocio que pudiera querer hacer daño a su familia? Sí, claro, le diré quién es, se llama Nelson Ji Nelson Ji El muy cabrón era miembro de una banda coreana que nos robó 300.000 dólares en tejido elástico Vince testificó en su contra, le investigaremos Hay mejor vista desde el callejón La vigilancia está lista Iré a ver a los de arriba Lin Tengo que irme, quiero que sepa que me ocuparé del caso, ¿de acuerdo? Un negociador de la policía se quedará aquí, tiene mi tarjeta Gracias, muchísimas gracias Ha sido de gran ayuda Cuídese Gracias ¿Dónde es la reunión? En la oficina Hasta luego Quiero dejar algo claro, ¿de acuerdo? Queremos a Juliana Tiene una buena familia y es una buena chica No bebe ni ha fumado nunca Tampoco se droga Entendido, señor Murphy Tiene que haberle pasado algo Porque ella nunca nos haría esto Seguro que le ha pasado algo ¿Se ha escapado alguna vez? No ¿Juliana tiene novio? ¿Qué coño son esos martillazos? Están poniendo un teléfono con nuestro centro de mando, señor Genial Señora, ¿hay salida por detrás? Sí, acompáñame ¿Te quedas? Sí Dígame ¿Desde cuándo no come nada? Su hija es preciosa Pues ella no se cree guapa ¿Quién se la hizo? Dijo que un amigo ¿Puedo hacer una copia? Sí ¿Hace natación? Desde que tenía ocho años Solo se siente cómoda cuando está en el agua Ya, entiendo ¿Cuál ha sido su estado de ánimo últimamente? Estaba bastante triste Desde que murió su abuelo Mi padre Estaban muy unidos Oigan, lo siento Lo siento, de verdad No puedo más Mira esto Tiene una expresión extraña, ¿no crees? Como si quisiera complacer a alguien ¿Fue un amigo Quien se la hizo? ¿A quién intentaba complacer con esta pose? Si llaman Dígales que quieren oír a su hija Nada más Y deje el teléfono Y si fuera mi madre No puedo decirle lo que pasa Nuestra compañera escuchará la conversación Ella le escribirá en un papel lo que tiene que decir Al fin, gente entrenada para tratar con tu madre Dios bendiga, América Y lo más importante No digan nada a la prensa Alertarían al sospechoso Edificio del FBI Ven conmigo Luego te llamo Bueno, ¿le has sosacado algo al padre? El novio es Charles Rodríguez Vive en Benítez y fueron juntos al instituto Juliana no se adaptó a la universidad Así que cuando volvió a casa con sus padres Empezaron a salir juntos otra vez No les gustó ¿Es de los barrios bajos? El padre dice que consume ¿Que consume qué? ¿Drogas? Personas A su hija, por lo visto Ahora ella va a la universidad de Santa Mónica Y trabaja en una tienda de ropa de lujo llamada Magic ¿Qué le parece, jefe? ¿Creéis que tiene sentido que ese tipo Rodríguez la raptara? Podría estar con él escondida Es hija única Está muy controlada Interrogada al novio Que venga aquí ¿Qué sabemos de la familia? ¿El padre le consiguió ese trabajo en Magic? ¿Abusaría de ella? ¿Por eso desaparecería? No lo descarte Que se someta al polígrafo Yo iría más despacio, señor Saber más cosas de Juliana Nos puede dar una idea de lo que ocurrió Tú decidas Gracias, señor Bien dicho, agente Aquí tiene Ya están pagadas Gracias, señor ¿Ha hecho buenas fotos? ¿No han salido a la mitad? ¿Se le olvidó poner el autofoco? A mí también me pasa a veces ¡Eh, señor! Carl He acabado ¿Quieres que te lleve? No, gracias, señora Santos Ya la veré en casa Bien Buenas tardes Soy la agente especial del FBI, Anna Gray Y nos hemos reunido para investigar el secuestro de Santa Mónica La víctima es Juliana Mayer Murphy Está con nosotros el inspector Andrew Beringer Investigador jefe de la policía de Santa Mónica Quienes llevan este caso Agente Gray Gracias por su ayuda Aquí tenemos la primera llamada de la madre Adelante 911, emergencias Verá, mi hija no ha venido a casa esta noche Y hemos llamado a todos sus amigos Y ninguno sabe dónde está Señora, ¿tiene alguna razón para sospechar que a su hija le haya pasado algo? No, no supongo que no No, solo es que suele llegar antes No importa, siento haberla molestado Esta es la segunda llamada Se hizo a las 6.30 de la mañana 911 Alguien ha secuestrado a mi hija ¡La han secuestrado! Señora, ¿cómo sabe que la han secuestrado? Acaban de llamarnos Tiene que ayudarme Está bien, señora Cálmese Y dígame exactamente lo que le han dicho Ha dicho mamá Soy yo, Juliana Va a matarme Y después han colgado No han pedido rescate todavía Eso es todo Trabajaremos con la policía de Santa Mónica Primero hablaremos con los vecinos Luego compararemos los resultados Buena suerte Aquí tiene Gracias ¿Quieres? Sí ¿Quieres más? Te lo doy Gracias ¿Qué vamos a hacer? Actuar como adultos Si es posible Claro Pero si el caso termina en nuestra jurisdicción Puede que yo sea tu jefa ¿Qué te parece? Me gusta que estés encima Ya lo sabes Vaya Y en el trabajo fingiendo que no sé cómo estás sin ropa A mí me lo vas a decir Bueno Mi jefe quiere someter a los padres al polígrafo Llevan mucho casados Eso está podrido No te pongas tan cínico, por favor Cariño, sé lo que digo Créeme Estoy un poco escarmentado con ese tema Siempre me estás diciendo cosas así ¿Por qué lo haces, Andy? Necesito respirar Eso decía mi padre Dame un poco de tiempo Me parece que esperas algo que yo no te puedo dar Estoy empezando a cabrearme No, Ana Ayúdame con esto, por favor ¿Con qué? Salimos juntos No estamos corriendo una maratón en el Valle de la Muerte ¿Cuánto es eso? 42 kilómetros ¿Qué cuánto hace que salimos? Seis meses Vamos adelante Vamos atrás Y a veces no vamos a ninguna parte ¿Sabes qué? ¿Qué? Estoy aquí Bien Juliana Meyer Murphy Trabajó aquí seis meses Luego la despedí ¿Qué robó? Una chaqueta de 700 dólares Tuve que echarla Oiga ¿Le importaría enviarme eso? No hay problema Verán, no les dije nada a sus padres Ellos nos hacen los vaqueros Y le consiguieron el trabajo ¿Notó algún cambio en Juliana Antes de que empezara a robar? ¿La vio salir con alguien? La noté extraña después del despido ¿Y eso por qué? Se sentaba en aquel banco Todo el día Todos los días Delante de la tienda Creía que me acosaba Era muy inquietante Charles Rodríguez Soy el agente especial Donato Gracias por venir ¿Qué he hecho? ¿No pagar impuestos? Eso no es cosa mía Oiga Hábleme de su relación con Juliana Meyer Murphy ¿La conozco? Ya sé que la conoce ¿Cuándo la vio por última vez? ¿A Juliana? Sí Hace un par de semanas más o menos Fuimos a comer con mi familia ¿De verdad? ¿Fue a comer con su familia después de currarla? Yo no hice eso Ella lo escribió En su página de Facebook Dijo que se pelearon Que la abofeteó Oiga Eso son mentiras Su novia ha desaparecido ¿Lo sabía? No ¿Qué ha pasado? Dígamelo usted Le arrestaron por robo y allanamiento Y ahora Pasa hierba para la mafia mexicana ¿Y eso qué tiene que ver con Juliana? De acuerdo Volveré a preguntarle Pero esta vez Me dirá la verdad ¿Vale? Sí Gracias No hagas eso ¿El qué? Eso Hemos pedido las cintas de las cámaras de seguridad del centro comercial Las tendremos esta tarde Me ha llamado Donato Y el novio admite que le sacó pasta a Juliana para pagar a la mafia mexicana Dime una cosa, Ana ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí antes de coger la Harley y largarnos a ese motelito de la playa? Treinta segundos Uno Dos Vale, así que roba mercancía de la tienda donde trabaja Para ayudar a su novio Y luego la despiden Y se sienta aquí día tras día porque teme decirle a su padre que la han despedido Ya Su abuelo muere, detesta su vida Es Willy John Black Willy ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? El inspector Beringer Sí, claro, le recuerdo Todo un caballero Incluso cuando me arrestan Gracias Oye, ¿has visto a esta mujer? Sí La vi con aquel hombre El de la cámara, un turista de Arizona ¿Cómo era? Era blanco ¿Y le vio hablando con ella? ¿Cuándo? Varias veces ¿Ayer? Bueno, tal vez Willy Sí ¿Cómo se llama? No lo sé, yo le llamo Arizona porque siempre está hablando de Arizona ¿Quiere volver al sitio de donde vino? Yo también Yo en realidad soy de Nueva Orleans Y me encantaría volver, pero tengo trabajo ¿Y en qué trabaja usted? Verá Yo trabajo para el Departamento de Defensa Nacional viajando por toda América Mi trabajo consiste en viajar sin rumbo fijo por todo Estados Unidos Procesando datos sobre bizcocho Ya Verá, bizcocho es el nombre clave que le han asignado a Patricia Hearst Aunque a veces me encuentro en una situación delicada Me refiero a cuando el futuro y el pasado se convierten en uno Willy, ¿ha estado últimamente en un hospital? ¿O le están medicando? Pues claro que me están medicando Porque sufro una profunda depresión Muy bien, vale, Willy Muchas gracias Así que Juliana está sentada en ese banco y ese tío... Oye, para Willy no es creíble Es una pista No, eso no es una pista Parte de lo que dice es cierto ¿Sí? ¿Qué parte? ¿La del nombre clave de bizcocho? Hay que saber leer entre líneas, cielo Willy John Black es un esquizofrénico No pienso hablarle de él a mi jefe Oye, si tienes miedo a lo que opine tu jefe, es tu problema A esto me refería yo con lo de trabajar juntos, tú y tu testosterona ¿Desde cuándo es un problema mi testosterona? Me gustaría seguir con esto, pero tengo que ir a ver a mi abuelo antes de volver al trabajo De acuerdo Si es un testigo fiable o no, lo veremos en las cintas ¿Y ya está? Hasta luego Hola preciosa, cuánto tiempo sin verte Hola abuelo Hoy he oído una historia sobre una niña y su abuelo Y he pensado en ti Feliz cumpleaños Oh, gracias Estás estupendo ¿Sabes que me he puesto a dieta y ya he perdido un kilo? Tendré que llevarme la tarta Me encantan las tartas Tu madre las hacía bien buenas Sí, a ella le encantaban los cumpleaños Y las fiestas La pena es que todo acabó cuando yo tenía 14 años ¿Y eso por qué? Murió cuando yo tenía esa edad No ¿No te estás equivocando? No, pero es igual Tú siempre me has cuidado de maravilla Ahora te cuidaré yo No necesito que cuides de mí, estoy bien ¿Qué quieres beber? He comprado esto Oh, la bebida de los mariquitas del FBI Sí, vino blanco ¿Quieres dejar de meterte con mi trabajo, aunque solo sea esta noche? Estoy investigando un secuestro y me he pasado para felicitarte Yo investigué un secuestro también En el año 74, en Long Beach Se llevaron a un crío de una pastelería Al final los detuve ¿Cuando eras poli, usaste a un sin techo como testigo? Cuando yo era poli no había sin techos Había vagabundos Vale, vagabundos ¿Y qué me dirías sobre el testimonio de un vagabundo? Bueno, pues te diría lo que he dicho siempre Primero lo encierras y después le preguntas A veces eso no funciona ¿Qué te pasa, Ana? Solo necesito respirar un poco No sé a qué te refieres No lo entenderías ¿Por qué hablar de ello entonces? Solo dime felicidades, abuelo Felicidades, abuelo Estas son las imágenes de las cámaras del centro comercial Es obvio que se conocen ¿Podemos darle la cara? Rebobina, busca mejor ángulo Ahorremos tiempo Seguramente fueran hacia el coche Pon la cinta del aparcamiento y rebobina hasta las 2 y 46 Estupendo Gracias ¿Iba a decirlo yo? Ya, claro Habló el universitario Es una matrícula de Arizona ¿Ana? Llamad al FBI de Phoenix En pocas horas deberíamos saber quién es y dónde vive ¿Verdad que sí, Donatón? Sí Así que es un cazador Un cazador de jovencitas, por lo visto Veamos otros días a la misma hora Para Ahí está Va de caza al sitio al que suelen ir los chavales por la tarde Buscada a esa chica, tal vez pueda identificarle ¿Si es el ratón que se escapó? Gracias Eres un ángel No creas ¿Cómo está la madre? Mal ¿Por qué por mucha pasta que te gastes? Todos los sofá camas son un asco Ya Buenos días, Lynn ¿Quieres sentarse? Tenemos que hablar ¿Qué han averiguado sobre ese cabrón de Nelson G? Sigue en la cárcel cumpliendo condena de cuatro años por robar tejidos a su empresa Pero, ¿y qué pasa si ese cerdo tiene amigos fuera de prisión? ¿No se les ha ocurrido? Se nos ha ocurrido y aún así no le consideramos sospechoso Genial Verán, tendrán que someterse a un polígrafo o a un detector de mentiras Somos sus padres, queremos a Juliana Lo sé Hay personas que trocean a sus hijos y los entierran en hormigón ¿Hemos hecho algo así nosotros? No Nosotros estamos destrozados ¿Se encuentra bien? Nadie tendrá que someterse al detector de mentiras ¿Por qué no, Lynn? Lo he estado ocultando Rezaba porque no lo hubiera hecho, pero ahora tengo tanto miedo Lynn, ¿pero de qué estás hablando? Yo tuve Tuve una ventaja Tuve una aventura con un comprador de Nostrom Y ahora se ha llevado a mi pequeña ¿Pero por qué iba a llevarse ese hombre a su hija? ¿Por qué? Me amenazó y se enfadó mucho conmigo cuando nuestra historia se acabó ¿Y cómo acabó? Yo envié su ropa interior a su esposa ¿Fue con él, Hobart? ¡Ese cerdo miserable! ¡Qué buen gusto, Lynn! ¡Qué bonito! Tenías que hacértelo con uno de los jefazos de Nostrom en el extranjero ¡Que le den! Vince, espere Lynn Hábleme de ese hombre, Hobart Vive en Seattle Pero está en Los Ángeles casi siempre ¡Ana! ¡Tenemos un problema! Vince ha cerrado la puerta con llave ¿Qué ocurre? Vince guarda ahí el revólver de su padre Necesitamos refuerzos El padre se ha encerrado y puede que esté armado Vince, ¿qué ocurre? ¿Se encuentra bien? ¿De qué quiere hablar? Ustedes no saben nada Ni siquiera saben si mi hija sigue viva ¿Está pensando en hacerse daño, Vince? ¿Está pensando en suicidarse? Váyase a la mierda Esperad un momento, ¿vale? ¡Un arma! ¡No, no disparen! ¡Suelte el arma y apártese de la puerta! ¡Es un teléfono! ¡Suéltalo! Oh, Vince, ¿qué ha hecho? ¿La habéis visto? ¿Y esta furgoneta? No, no No, lo siento Gracias No, gracias Mala suerte Disculpa ¿Has visto esta furgoneta por aquí? No ¿Te suena de algo? ¿No? Sí Gracias ¿La conoces? No No ¿Y esta furgoneta? No ¿Has visto esta furgoneta? ¿Has visto a esta chica? Disculpe ¿Sí? Buscamos a un tío que lleva esta furgoneta Estuvo hablando con esta chica en un banco Me suena, ¿cómo se llama? Vaya, vaya Soy Franny Te estábamos buscando Tengo mil mensajes diciendo que la poli quiere hablar conmigo Gracias En realidad somos del FBI Agente especial Donato Y él es mi compañero Kyle Vernon Buscamos a un hombre con el que estuviste hablando Creemos que ayer secuestró a una chica en el mismo lugar ¿Ese idiota? Yo pasé de él, no sé quién es ¿Pasaste? ¿Por qué? Dijo que si era modelo Que podría salir en revistas Intentaba hacerse el chulito Pero me daba escalofríos Me parecía una especie de militar No un fotógrafo de verdad Me dijo algo muy raro Dijo No me olvides ¿Conoces a esta chica? No la conozco Pero la vi charlar con él De acuerdo ¿Dónde está el vaquero de Santa Mónica? ¿Limpiándose las botas? Yo qué sé Solo soy el agente al mando Ya Bueno, amigos, escuchad Tenemos a un sospechoso Ray Brennan 35 años, ex marine El FBI de Phoenix Ha descubierto por la matrícula de su furgoneta Que fue arrestado dos veces por agresión sexual Pero las víctimas retiraron los cargos Tenemos un atestido Fran Ibarnes Intentó acosarla en el centro comercial Pero se le escapó Él le dijo No me olvides Hemos metido esa frase en el ordenador Puede que les haya dicho eso mismo a otras víctimas Perdona Un momento, Mike Sí, ¿qué pasa? Echa un vistazo Veamos Bienvenidos a las noticias de la KPWN Últimas noticias Sobre la chica desaparecida La joven que reside en Santa Mónica Juliana Mayer Murphy Ha sido secuestrada Se la vio por última vez Subiéndose a una furgoneta azul ¿De qué va esto? El padre se encerró en su despacho Y llamó a la televisión Debió creer que se salía por la tele La recuperaría No debería haber pasado No estabas allí Jefe Galloway ¿Quería verme? Sí Anna Gray Él es Jason Ripley El nuevo agente en periodo de prueba Bienvenido, agente Ripley Un placer, señora Anna Tú serás quien le entrene Genial ¿Quién te entrenó a ti? ¿Donato? Sí, señor Mike me dio mi primer arresto Nunca se olvida a quien te deja hacer el primer arresto Entonces nunca lo olvidaré ¿Cuánto lleva? Seis meses Me encanta ¿No es genial? ¿Su entusiasmo? Estupendo Bien En la base de datos hay tres casos con expresiones No me olvides o siempre te acordarás de mí Estrangula a sus víctimas hasta casi asfixiarlas Realiza actos sexuales Las despierta y lo repite Las agresiones detectadas tuvieron lugar en Georgetown, South Beach y Austin, Texas Todas eran buenas chicas Sin antecedentes Secuestradas en centros comerciales Se parecen bastante Sí Jason era psicólogo escolar Antes de entrar en la academia del FBI Deberíamos prestar más atención a la psicología del delincuente Eso es investigación criminal, señor Y es a lo que me dedico yo Pues hazlo Pero sin que se entere la televisión He recibido una llamada del director La gente con dinero e influencias No quiere que sus hijas adolescentes corran Ninguna clase de riesgo ¿No está prohibido fumar aquí dentro? Le gusta manosear los puros No hace falta ser Freud para descubrir el simbolismo, ¿eh? El señor Galloway es el jefe Y lo único que se merece es respeto Sí, sí, claro Claro ¡Eh! Escúcheme Le agradezco que me aceptara Aprenderé de usted y no cometeré sus errores No quería decir eso Perdón Anna Gray Estaban investigando una desaparición en Calvert City Y la policía ha encontrado el cadáver de una joven enterrada en el parque ¿Puede haber sido Brennan? Sí Y encaja con la descripción de Juliana Gracias No se puede pasar Apártense No atraviesen la cinta ¿Qué ha pasado? Es información confidencial Conocían a la presunta visión Ha pasado algo Voy a hablar con ellos No, quédese aquí Disculpen Perdón Dios, vaya circo Sí, el dichoso Facebook Juliana No sabemos quién es la víctima Aún no la han identificado Cálmese Señora, se han enterado por internet No significa que sea ella Esa gente de ahí no sabe nada Tendremos que esperar a que la identifiquen ¿Esperar? ¿Esperar a qué? Deja ya de lloriquear Vince, cierra el pico Todo esto ha sido culpa tuya Tuviste que llamar a la televisión ¡Dios, el loco! ¡La mataron! ¡Voy a encontrar a Juliana! ¡No! ¡Para de irla conmigo! ¡Juliana, quiero recuperar a mi hija! Yo diría que lleva muerta unos diez días Entonces no es Juliana No, ya la hemos identificado Se llama Arlene Hartunian De Los Ángeles De la misma edad Y aspecto semejante El asesinato no es el patrón de conducta de Ray Brennan Las viola, las estrangula Pero las suelta Bueno, puede que se trate de otro criminal ¿Causa de la muerte? No se sabrá hasta hacer la autopsia Pero se ven marcas de estrangulamiento en el cuello He hecho algunas llamadas Para que busquen casos abiertos que sean similares Hay que ayudar a esas familias ¿No has ido a la reunión? Me ordenaron que viniera aquí ¿Por qué no me llamaste? ¡Anna! Echa un vistazo a esto Hola, Hugh Mira Han encontrado una huella parcial Masculina Tiene un dibujo Parece una bota Militar Lo sabremos cuando la pasen por el programa de reconocimiento de calzados Nos dirán la marca Donde se compró Y el apellido de soltera de la madre Eso les hace muy felices a los empollones Algo me dice que es el mismo tío Voy a enseñarle la foto de la víctima a Willy John Black A las nueve Nos tomamos unos martines ¿Eh? Refin hechos Vete ya Hasta luego Nunca me olvidarás Andrew Soy yo Llámame Disculpe ¿Conoce a esta chica? No Gracias ¿La habéis vista? ¿Conocéis a esta chica? Disculpe Soy el agente especial Gray del FBI Estoy buscando a un inspector de la policía de Santa Mónica Beringer No lo he visto ¿Por qué? Llevamos un caso juntos Buscamos a un mendigo llamado Willy John Black ¿El de la bici? Sí Suele dormir junto al contenedor Pero hoy no lo he visto Gracias De nada No lo he visto No lo he visto os ¿Mamá? Levanta, nos vamos ¿Qué estás diciendo? Querías ir al viaje con la iglesia al lago Arruget, nos vamos Estamos en mitad de la noche, Bobo Ya te has metido Estupendo ¿Qué ha pasado? ¿Te han echado? Deja en paz a mi madre Haz las maletas No Nos vamos de camping Ve a buscar los sacos ahora mismo Roxy, haz lo que te dice Gracias, señora Le agradezco su consideración Desaparecido ¿Cómo que no va a ir a su clase de tenis? Yo no puedo llevarle Pues, ¿por qué no, Rochelle? Llevo toda la noche despierto Mike Alguien se está acercando a la casa Va haciendo eso, tal vez esté drogada Escúchame, claro que quiero que entre en el equipo Yo... Hablamos luego Juliana Tranquila Juliana, tranquila Tranquila Me llamo Mike Y este es mi compañero Kyle Somos del FBI Te estábamos buscando Quiero ir a casa, por favor Pero aún no puedes Antes tienes que ir a un médico para que te examine ¿Llevas toda la noche andando? Déjenme entrar en casa Escucha, voy a ponerme estos guantes, ¿vale? Tal vez puedas darnos alguna prueba Por favor ¿Te encargas tú? Sí Mi compañero va a decirles a tus padres que estás bien Mira Vamos a llevarte al hospital, ¿vale? En un coche de la poli Vamos Tranquila Eso es Tranquila Tranquila Todo va a ir bien Ya lo verás Tranquila Quiero irme a casa Ya sé que quieres irte a casa, cariño Pero antes vamos a ir al médico para asegurarnos de que estás bien Cuidado con la cabeza Despacio, ¿vale? Con cuidado Eso es Mete las piernas Bien Tus padres irán a verte al hospital Todo va a salir bien Doctor Prentis, llame al 183, por favor Señor Murphy Ana Necesito ver a mi hija Tranquila, está en buenas manos Les dije que era una superviviente Quieren que entres tú ¿Y yo qué? Lynn, están recogiendo pruebas, ¿entiende? Por suerte, solo la han violado Ha sido agredida sexualmente de forma brutal Y va a necesitar su apoyo Sí, descuide, somos una familia La apoyaremos Ustedes encuéntrenle No se preocupen Vamos a ver al paciente de la 14 Sí, ya están los análisis Doctor Stuart, acuda a trauma Doctor Stuart, acuda a trauma Quiero hacerte un reconocimiento médico Para estar segura de que estás bien Pero antes he de hacerte unas preguntas Sobre lo que te ha pasado No recuerdo demasiado Hace unas cuantas horas Te has bajado de un coche Una furgoneta Dinos cómo era Cualquier cosa que recuerdes Nos ayudará a encontrar a la persona Que te ha hecho esto ¿Podemos, por favor, acabar con esto ya? Me encanta ese muñeco Es muy blandito ¿Me dejas el pato? Veo que tienes marcas en el cuello ¿De qué son? ¿Recuerdas cómo te las hizo? Me violó ¿Te penetró con alguna otra cosa? Juliana, cada agresión es un delito ¿Vale? Juliana Yo soy agente del FBI Y llevo pistola Y aún así hay cosas que me dan miedo A veces me despierto por la noche Y... Me encantaría tener a alguien a mi lado Y poder contárselo Necesito una descripción más detallada Parece que hay pérdida de conciencia y memoria Tal vez la drogará Lo vemos a menudo Oiga Necesito más detalles Porque es posible que ese tío vuelva a secuestrar Usted tiene que saber cómo hacerlo Necesita sentirse segura y confiar en nosotros Y yo tengo prisa Mi equipo ya está preparado para actuar Mi trabajo no es forzarla para que hable Ponte aquí y quítate la ropa Podría contener pruebas Por favor, sitúate sobre el papel Para que recojamos todo lo que caiga de tu ropa ¿Te encuentras bien? Estoy bien Si hay pruebas sobre tu piel Aparecerán bajo la luz ultravioleta Tengo que apagar la luz Está bien Tengo que apagar la luz Mira, te encuentras conciencia No, no, no No, no ¡Tengo que apagar la luz! ¿Para que spentas una luz? ¿Para que pasarece lo que se salió? Estife ¿Para que pasarece? ¿Para que pasarece lo que estás dejando? Encomendado ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que besara o lamiera? No lo sé. ¿Eyaculó sobre tu cuerpo? Dios mío. ¿Te parece bien que continuemos? Date la vuelta, por favor. ¿Hay algo en tu espalda? ¿Te importa que el agente Grey te lo mire? No. ¿Qué clase de calzado llevaba? Botas. ¿Y recuerdas algo especial? Que estaban muy limpias. Gracias. Hay que fotografiarlo. ¿Qué? Dejó una huella parcial, la huella de una boda. ¡Quítenmela, por favor! ¡Quítenmela ahora mismo! ¡Quítenmela! ¡No quiero tener eso! ¡Quítenmela! Buenos días, Mike. Buenos días, preciosa. Joder, estás horrible. Gracias, pues tú más. Bueno. Sí. ¿Qué tal el vaquero de Santa Mónica? No le llames así. Solo cuido de ti. ¿Ah, sí? Qué gran idea. Me preocupas. ¿En serio? ¿Preocupo al mejor padre? ¿Al mejor marido? Parece que eso no es así últimamente. Pero Rosel y yo ya hemos pasado por esto. Lo siento. ¿Qué puedo hacer, eh? No, Mike. No cuentes conmigo. La víctima aún no nos ha dado la descripción del agresor. No puede hacerlo. Está traumatizada. Necesita tiempo. Necesitamos respuestas. Fuérzala. No. No pienso hacerlo, señor. Necesita sentirse segura. Ana, tal vez tenga que pedirle a otro agente que se encargue del caso. No hace falta, señor. Lo estoy haciendo bien. Mire, el sospechoso está relacionado con cuatro crímenes. Déjeme intentarlo con Juliana. Depende de Gray. Juliana solo confiará en mí. La confianza no es lo mismo que una relación empática. Ni tú ni yo somos su psiquiatra. Me parece que no tienes muy claro lo que es ser agente federal, Jason. Tu visión es anticuada. ¿Anticuada? Tengo que ir al consulado saudí. Hacedla hablar. Solamente intento compartir mi experiencia. ¿Qué te doy? Ha sido una semana muy dura. Todo el mundo... No molestaré más, ¿vale? Ten mi tarjeta, por si me necesitas. ¿Te gusta la natación? A mí también. ¿Cuál es tu estilo? Eso ya da lo mismo. ¿Has vuelto a nadar? No quiero hacerlo. Juliana, ¿conoces a esta chica? ¿Y a este hombre? Sí, es él. Juliana, tú no has tenido la culpa. No podías hacer nada para impedirlo. Vale. Pero mira lo que acabas de hacer. Nos has dado una identificación para que podamos cogerla y meterla en la cárcel. Sí, eres una chica muy fuerte. Viniste hasta aquí caminando. Tranquila. Señor, he dado la orden de arresto de Brennan. Excelente. Gracias. Ana, ¿tienes alguna clase de conflicto con Jason Ripley? No, claro que no. Dice que no contestas a sus e-mails. Todos formamos parte de la misma familia. Que no se te olvide. ¿De qué iba eso? Jason se ha chivado de que no contesto a sus e-mails. Menudo cara dura para ser un novato. Aún está muy verde. Esto es lo último que necesito en esta investigación. Sí, eso desde luego. Jason, puede que no te lo hayan dicho en la academia, pero existe un código. No somos unos chivatos. Si no contestas a tus e-mails, me lo dices en persona. Aquí tratamos bien a la gente, sean buenos o no. Y eso lo he aprendido en las calles, no en clase de psicología. Soy una persona que cuando oye el himno nacional, le dan ganas de llorar. Lo siento muy dentro. Eso es patriotismo, integridad o como quieras, pero lo llames como lo llames. Eso se tiene o no se tiene. Hola, Yuliana. Hola. Siento haberla despertado. ¿Le habría dejado un mensaje? No. Tranquila, estoy despierta. ¿Hoy también estaba asustada? Sí, creo que sí. Recuerda la foto de la chica que me enseñó ayer. La he visto. ¿Dónde? En la pared. En su estudio. Es que ayer no me acordaba. Gracias por llamarme, Yuliana. Es muy importante. ¿Cuánto falta hasta que amanezca? No mucho. Podemos ver amanecer juntas. Me dijo que yo le gustaba. Me entendía de verdad. Pero el subir a su furgoneta se transformó en otra persona. ¿Qué haces aquí? ¿Ha pasado algo? No encuentro a Willy por ningún lado. Anoche fui a buscarte. Te dejé un mensaje. Y no quiero hablar de Willy. ¿Dónde estabas? Estoy harta de esta pregunta. Escucha, es que me surgió una cosa muy importante. ¿Estabas con otra? Estupendo. Oye, mucha gente estaría encantada con lo que nosotros tenemos. ¿Y qué tenemos exactamente? Porque a veces eres de lo más cariñoso y de repente te conviertes en otra persona. Todos tenemos problemas, ¿vale? Sí. Sí. Es que tú me vuelves loca. Me paso el día pensando en ti hasta en el trabajo. Si esto es así, prefiero dejarlo. Cuidado con lo que dices. Pues lo mantengo. Estupendo. Brennan se había acercado a ella varias veces, pero el jueves 23 la invitó a hacerse unas fotos en la playa. Él llevaba unos pantalones y unas botas, militares. En la furgoneta intentó obligarla a hacer sexo oral, pero no consiguió una erección. Luego le dio una lata de refresco con alguna droga. Ella se desmayó. Según nuestra base de datos, este mismo hombre puede estar relacionado con agresiones en Washington, Florida y Texas. Yo creo que el sujeto es un violador en serie que busca poder... No estoy de acuerdo con su diagnóstico de búsqueda de poder. Creo que tiene un trastorno de personalidad antisocial. Está dando un perfil criminal para que cojamos a ese idiota, no un diagnóstico para que haga terapia en la consulta de un loquero. De acuerdo. ¿Por qué soltó a Juliana? Les hace fotos. Luego las deja escapar y les dice, nunca me olvidarás. Es su mensaje al mundo. Quiero que sientas dolor. ¿Y qué hay de la chica del parque? La huella hallada en el parque es la misma de la imagen. La de su bota, en la espalda de Juliana. Fue Brennan. Y Juliana me ha confirmado que tenía la foto en su estudio. ¿Por qué mató a esa chica? Sería sin querer. Estamos en ello. Tal vez yo pueda ayudar. Fui al funeral y hablé con la madre. Arlene Hartunian estaba enferma del corazón y murió al romperse la horta. Algo que Brennan no había calculado. Pero hay algo muy curioso. Arlene quería ser modelo. Ray Brennan hizo estas fotos. Eso no lo sabemos. Vale, escúchame un segundo. ¿Quieres? En los últimos meses han desaparecido tres mujeres. Hace diez días mató a Arlene. Y hace seis días secuestró a Juliana. Ahora irá a por otra chica. Ana. Hola. Tras lo ocurrido el 11 de septiembre, quise servir a mi país. Me hice profesor. Pero tuve que dejar de dar clases porque los ayuntamientos están corruptos. Los concejales se forran y los niños ni siquiera comen caliente. Creo en la justicia. En serio. Me uní al FBI porque es la agencia de la ley más poderosa del mundo. Quiero arreglar cosas. Y sé que este es mi sitio. Bueno, no todo el mundo se adapta a esto. Yo lo haré. Y te lo demostraré. He buscado en los informes de la policía de Los Ángeles algún parecido con el perfil de Brennan. Esto es de Calver City. Una chica de 19 años llamada Roxy Santos llamó a emergencias para denunciar que el novio de su madre, Carl Vincent, la estaba maltratando. Es probable que la hija, Roxy, también sufra abusos, pero retiró la denuncia. ¿Y por qué protege a ese imbécil? Roxy tiene casi la edad de Juliana. Y las dos viven muy cerca del centro comercial. Carl Vincent podría ser Brennan. Y se ha dejado a Arizona para buscar un nuevo coto de caza. ¿Por qué? Algo habrá cambiado, quizá por estrés, no sé. Mira esto. Carl Vincent trabaja en un laboratorio de revelado fotográfico. Y tiene una furgoneta azul. Gira a la izquierda en la casa abandonada. Ahí vive Brennan. Gira a la izquierda en un laboratorio de revelado fotográfico. El vecino ha identificado la foto de Brennan como Vincent. Bien. Ha dicho que los Vincent están de camping con la iglesia en el lago Arrowhead, pero ya tenían que haber vuelto. Según el laboratorio, en la ropa de Juliana había pintura seca que indicaba que estuvo en una casa vieja sobre suelo arcilloso. ¿Qué clase de suelo hay por aquí? ¿Qué clase de suelo hay por aquí? ¿Me preguntas a mí? Tú naciste en una granja, ¿verdad? Dejé cansas hace tiempo. ¿Cómo demostraste que valías cuando estabas empezando? Estando la primera en todas partes. Es la madre. ¿Pido refuerzos? Aún no. Claro, podemos quedar como idiotas. Hay un hombre en el coche. Si es Brennan, yo me acerco y tú me proteges. Coge los atos de dormir. Adelante. Es que no tienes dos dedos de frente, hija. FBI, quietos. Traemos una orden de detención contra Brennan. Quédate aquí. Pide refuerzos. ¡Alto! FBI, ¡alto! ¡Ajú! 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 Montad un perímetro y llamad a las puertas. La madre que vaya adelante. Que venga la científica. Hay que registrar la casa y el coche. Del mismo número que la huella que tenía Juliana en la espalda. Tal vez también abuse de la chica que vive aquí. La madre dice que no, pero es drogadicta. Le quitaron a sus hijos. Los servicios sociales tienen una ficha suya. Brennan hace la compra, limpia la casa. Ella le permite todo, él es un manipulador. Tal para cual. ¿Cómo ha acabado aquí? Según la señora Santos, Brennan se crió en Calvert City. Ha hecho de su barrio de la infancia su coto de caza. Su padre también era militar. Él y su madre se divorciaron. Tiene una hermana mayor, Rose. La última dirección que tenemos de ella es de Fénix. Por eso se marchó de Arizona. Rose estaba harta de aguantar a su hermano. Y eso le volvió aún más loco. Hola, abuelo. Necesito que vengas enseguida. ¿Qué ha pasado? No me he desmayado. ¿Y cómo te has hecho eso? Tropecé. Estabas en la bici y no te tomaste las pastillas. No funciona, ni me causan disfunción eréctil. No quiero oír más tonterías. 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 ¿Será posible? ¿Vas de pesca? Ya vale. Abuelo. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Son antiguas? Como yo, pregunto a mi vecina Beverly. Portada de Hugh Akron. ¿Me la das? Las colecciono. Si tienes un montón. A eso se le llama colección. Tómate las pastillas para la atención. Ana. He encontrado algo. El patrón de desgaste de las zapatillas es el mismo de las botas. Eres un hombre con mucho talento, Hugh. Sobre todo en fotografías. Pero bueno, ¿de dónde has sacado esto? De una fuente confidencial. Oye, si tú fueras Brennan, ¿dónde buscarías modelos? ¿Esperarías a una chica sentado en un banco? Pues si estuviera muy desesperado. Saldría por ahí el día de la foto. ¿Qué es el día de la foto? Una reunión entre aspirantes a fotógrafos y modelos. Se supone que todo ha de ser legal. Mayores de edad, sin contacto físico. Es una noche de aficionados. Patético, en mi opinión. ¿Cómo podría averiguar cosas sobre esa reunión? Por Internet, desde luego. Hemos cogido los discos duros de los ordenadores de Juliana y Arlene y hemos mirado sus agendas. Si hay alguna relación entre ellas, sabremos dónde las encontró. Pero Juliana no fue a ningún día de la foto. Espera un momento. He cruzado los datos del ordenador de Arlene con todos los días de la foto que ha habido en el sur de California en los últimos meses. Entonces, hemos encontrado dos archivos. Arlene Hartunian escribió a una amiga que iba a hacer de modelo hace dos semanas en el jardín chino. Este es el calendario del día de la foto. ¿Y el azul es el que llovió? Exacto. ¿Lo recuerdas? Lllovió una semana. Mi jardín fue feliz. Pero él seguía empeñado en encontrar una víctima, así que fue a buscarla al centro comercial. El día de la foto es mejor terreno de caza, pero a causa de la lluvia tuvo que volver a lo de antes. ¿Cuándo es el próximo? El sábado. Y va a hacer sol. Eso es, muy bien. Eso es, así. ¿Así? ¿Puedes acercarte despacio hacia aquí? ¿Estoy bien así? Bien, bien, eso es. Muy bien, preciosa. Ahora quieta. Sube la barmita. Muy bien. Mejor con la flor. Disculpad, chicos. Estoy buscando a un fotógrafo llamado Rai o también Carl. ¿Le habéis visto? No. Sonríe un poco. ¿Sonríe más? Estupendo, preciosa. Eso es. No hay suerte. Genial, genial. No te muevas. Quieta. Esa es mi niña. Preciosa. ¿Estoy bien así? ¿Así? Así, muy bien. Mira hacia el otro lado. No hay suerte. No le veo. Hola. ¿Habéis visto un fotógrafo que se llama Rai? También se hace llamar Carl. Vale, levanta la barbilla. Muy bien. Ahora cierra los ojos y ábrelos cuando yo te digo. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Eso es, preciosa! Da vueltas y vueltas. Muy bien. Ahora hacia el otro lado. Vale. Eso es, eso es. ¡Sonríe, cariño! ¡Sonríe! ¡Hola! Soy su madre. Sonoma ya tiene página web. Siempre les digo a mis hijas que hay que aprovechar la belleza mientras se tiene. ¿Tiene otra hija? Sí, Bridget. Es la hermana de Sonoma. También es modelo. Pero no de ropa interior. ¿Está por aquí? Está trabajando con otro fotógrafo. Ha ido a su estudio. ¿Es este fotógrafo? Es él, pero con el pelo corto, ¿o sí? ¿Cuánto hace que se han ido? Yo me he quedado con la pequeña, pero dijo que su estudio estaba muy cerca de aquí. Agente Especial Grey, FBI. ¿Diga? ¿Quién es? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Quieren matarme! ¡Oh, Dios! ¡Dice que va a matarla! Llama a Kyle. Me voy. ¡Sonoma! ¡Sonoma! Kyle, voy a enviarte el número de una llamada que acaba de hacer el sospechoso. De acuerdo. Lo estoy recibiendo. Búscame este número. Actúa así. Se siente obligado a llamar a la madre de la chica para hacerla sufrir. Igual que hizo con la madre de Juliana. Pero no sabe que le estábamos escuchando. Kyle me ha enviado la dirección. ¿Está en Calver City? ¡Exacto! ¡Conduce! Señor, Brennan ha secuestrado a otra chica del jardín chino. Y se la ha llevado a la casa de su madre en Calver City. Ya veo la dirección. Enviaré al grupo especial y alertaré a todas las agencias. Señor, conozco a ese hombre. Que nadie entre en la casa hasta que llegue yo. ¡Conduce! Esta vez no se nos puede escapar. Asegura el perímetro alrededor de la casa. Que nadie entre ni salga sin que yo lo ordene. ¿Entendido? Prepárate para hablar con el sospechoso. Ya tengo la casa. ¿Cuál es tu posición, Ana? Detrás de la casa. Listo para la llamada. Me pongo el auricular. ¿La chica está dentro? Podría estar en la furgoneta. Podría estar violándola ahora mismo. ¿Alguien vigila la furgoneta? En 30 segundos tendré asegurado el perímetro. Eso es mucho tiempo. Bárbara pregunta a la madre qué ropa llevaba. ¿Qué llevaba puesto Bridgetoy? Iba igual que su hermana, pero llevaba un sombrero rojo. Un sombrero con lentejuelas. Vale. ¿Lo has oído? Estoy viendo el sombrero. Demos la vuelta. Mike, ¿qué tenemos? La furgoneta está aparcada junto a la casa. Puede que la víctima esté dentro. ¿Dónde está, Ana? Va hacia la furgoneta. Vale. Vale. Me acerco más. No, aquí está bien. La agente Gray se acerca a la furgoneta. Aquí no hay nadie. Voy hacia la casa. Estamos listos. Adelante, haced la llamada. Ayuda, ayúdenme. Estoy oyendo gritos. Entremos. ¿A qué estamos esperando? Señor, estamos en posición. Deberíamos entrar ya. Negocien antes. No quiero tener que explicar a los padres de Bridget que su hija no va a volver a casa porque nos pareció mejor dar una patada a la puerta que hacer una llamada. No lo coge. Conozco a ese tío. Déjeme verle cara a cara y negociaré con él. Ya es tarde. Usaré un truco para entrar por delante. Ni hablar. No pienso arriesgar la vida de un agente. Pero esa chica puede morir. Lo siento, señor. Asumiré el riesgo. Maldita sea. Cuidado. Vas a interrumpir el ritual. Al menos lo intentaré. Estad atentos. Ana va a entrar. ¿Sí? ¿Quién es? Buenas tardes, señor. ¿Cree usted que la Biblia es solo un libro? ¿No? Joder, joder. Estoy viendo un coche de la policía. Sacad ese coche de ahí. Hola. Hola. ¿Cómo está usted, señor? ¿Qué está pasando? ¿Eso es un machete? ¿Estuvo en la marina? Sí, sirviendo a mi país. Ya. Yo amo a mi patria. Verá, yo... No sé qué está ocurriendo aquí. ¿Qué le parecería si nosotros... ¿Qué hacían los marines? Era fotógrafo de movimiento de tropas. ¿Hay alguien más en la casa? Sí. Abajo hay una chica. Pero estará bien. Así que hay una chica abajo y... estará bien. ¿Seguro? y no ha pasado nada malo y no tiene por qué pasar. Calma, chicos. Parad de llamar. Es solo un teléfono. Tranquilo. Puede cogerlo o no. Usted verá. ¡Soy del FBI! ¡Soy agente federal! No sabe lo que está haciendo. Entremos, vamos. No nos han dado la orden. No puedo dejar que paree contra mí. ¿Me da permiso para levantarme, señor? Sí, señora. Está llegando al límite. Pulsará el botón de resetear y obtendrá el control de nuevo. La llamada era de un negociador. ¿Ah, sí? En el FBI cuidamos de los nuestros, ¿sabe? Espere. Cuéntemelo otra vez. ¿No vende usted biblias? Soy agente federal. ¿Y qué hace aquí? Bien. Está haciéndole hablar. A ver sus credenciales. En la cintura. Llevamos mucho tiempo persiguiéndole. ¿Dónde está la chica? ¿Puede llevarme con ella? Desde luego. Baje conmigo. ¿Podría usted desatarme, señor? Vale. Iremos por detrás. Usted por delante. Entendido. Soy Kyle. ¿Cómo estáis todos ahí dentro? Ah, por aquí estamos. Estupendamente. Me alegro. Me alegro. ¿Cómo está Anna Gray? ¿Anna Gray, del FBI? Ella no puede ponerse ahora mismo. Oye, tienes a dos chicas ahí, ¿verdad? ¿Por qué no sueltas a una? Oh, no, 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 no. Ni hablar. De eso nada. Vas a tener que entrar aquí, Kyle, y cogerme. Localizada la hermana. ¿Por qué te quitas la camiseta? No te imaginabas que ibas a acabar así. Está iniciando su ritual. Distraiga al leo de Riven la puerta ya. Dile que verá a su hermana. Fallecida. Tenemos un problema, jefe. Rose Brennan está muerta. Decidle la verdad. Hola, pequeña. ¿Qué coño quieren? Lo siento mucho, Ray. Tu hermana ha muerto. De un ataque al corazón. Hace año y medio. No, 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 no. Es mentira. ¿Quieres jugar conmigo? Es cierto. Estoy viendo su certificado de defunción. No. Me temo que no podrás verla. Y ahora acabemos con esto. Ray, ¿qué ocurre? Dice que Rose ha muerto. Dice que Rose ha muerto. ¿Por qué nadie me lo dijo? Lo siento muchísimo. Tu hermana te quería mucho, ¿verdad? Sí. Ella sabía que eras bueno, Ray. Creo que pasó algo, algo malo y no pudiste impedirlo, pero tu hermana querría que soltaras ese cuchillo ahora. No. Ella querría que salieras de aquí sano y salvo, Ray. Rose no está aquí para ayudarte, pero estoy yo. Vale, Ray. Oye. Ponte la banda. Y salgamos de aquí juntos. Vamos. Bien. ¿Ha soltado el cuchillo? Mike, luz verde. Inspector Berringer, informe. Carga colocada. Yo os aviso. ¿Van a matarme? No, no lo harán. Vamos a hacerlo todo muy despacio. Vale, voy a coger mi móvil. Y a llamarles. Gracias. El señor Brennan va a entregarse. Que nadie dispare cuando salgamos por la puerta. Recibido. Vale. Vamos allá. Vamos. Eso es. Ya casi estamos. Bien. De acuerdo. ¡No! ¡No! ¡Ray! Adelante. ¡Ray! ¡Quieto! ¡Quieto! Brennan, suelta el cuchillo. ¡Suelta el cuchillo! ¡Marine! ¡No! ¡No! Lleváoslo. ¿Estás bien? Sí. Buen trabajo. Dísela, Jason. Es su arresto. ¿Ah, sí? Acaba de darte tu primera detención. Como yo hice con ella. Así actuamos nosotros. Gracias. Nunca te olvidaré. Ahora estás en el FBI, no en los Boy Scouts. Así que quítate esos pantalones. Hola. 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 ¿Tenemos todos los datos? Sí, señor. ¿Qué tenemos del FBI de Austin? Desconocida de Austin. Fallecida. Trudy McCree, de Miami. Víctima de violación. Marta Fontaine, de Washington. Víctima de violación. Arlene Hartunian, Los Ángeles. Fallecida. Bridget Randall, Los Ángeles. Secuestrada. Roxy Santos, Los Ángeles. Víctima de abusos. Juliana Mayer Murphy, Los Ángeles. Víctima de violación. Vamos. 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 Abrábase. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.